Música mexicana Buenas tardes, nosotros somos Ampersan y les vamos a compartir un sonjarocho nuevo que se llama El Compromiso del compositor Patricio Hidalgo Música 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 Recordarán mis pregones porque dejo el sentimiento, porque dejo el sentimiento sembrado en sus corazones Adiós, adiós, madre del río, madre del río, la lluvia negra, la lluvia negra en el caserío Adiós, adiós, madre del río, madre del río, la lluvia negra, la lluvia negra en el horizonte Música Aunque me miren a mí, es mi orgullo defender la tierra donde crecí, aunque me miren a mí, humilde en mi proceder Adiós, 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 madre del río, madre del río, la lluvia negra, la lluvia negra en el caserío Adiós, adiós, madre del río, madre del río, madre del río, madre del río, la lluvia negra, la lluvia negra en el horizonte Eso No me manden a lo oscuro, a morir como un caidor, a morir como un caidor, no me manden a lo oscuro No me manden a lo oscuro, a morir como un caidor, no me manden a lo oscuro Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol, no me manden a lo oscuro, a morir como un caidor Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol, no me manden a lo oscuro, a morir como un caidor Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol, no me manden a lo oscuro, a morir como un caidor Yo soy bueno y como bueno, moriré de cara al sol, no me manden a lo oscuro, a morir como un caidor Adiós, adiós, madre del río, madre del río, la lluvia negra, la lluvia negra en el caserío Adiós, adiós, madre del monte, madre del monte, la lluvia negra, la lluvia negra en el horizonte Muchísimas gracias, nos vemos. Ya si no, nos escribimos. ¿Qué pasa? ¿Por qué agarró vuelo? No, se me dio rápido, hasta acá no me había venido en el macro Yo decía, no, en el macro, porque el macro está derechito y los otros son bien locos, decía La lluvia negra Viva la lluvia negra Wpetita La lluvia negra